Están celebrando aquí la labor bien realizada Hoy, hoy, hoy es navidad Bueno, navidad empieza como en octubre ya Hoy voy a acompañar a una gente a realizar una actividad que la verdad me parece Pues muy bonito porque Como estamos en temporada de navidad Ellos cada año reúnen juguetes Y le llevan a los niños que viven en Ahí en las faldas del Cerro de las Tres Cruces ¿Cómo es que se llama ese barrio? No recuerdo el nombre del barrio Pero pues es chévere porque Porque cada año ellos sacan su tiempo Sacan su dinero Hacen un esfuerzo Y le llevan detallitos a estos niños Que de pronto se les dificulta pues tener una navidad Igual a la de mucha gente Entonces La hija de este señor que lidera esta actividad Pues ella cada año me invita A que les ayude pues a repartir los regalos A organizar Es muy chévere ver Compartir Y ser parte De De esto tan bonito ¿Vas a ir a repartir regalos vos también? Sí Sí Yo papi De 12 12 allá Eso es de allá Eso Del 1 al 30 Del 1 al 30 Del 1 al 30 ¿Listo? Vayan pensando el número 12 12 12 12 13 12 13 24 28 26 26 26 26 26 26 26 Aquí está Chicos Sale para hacer la rifa de los grandes Porfa Ahorita se muestra ¿Quién quiere el balón de Messi? ¡Yo! Esa es la actitud Bueno ¡Pele! ¡Sí! ¡22 señor! Aquí en esta caseta se reúnen antes y después de dar los regalos, antes para organizar, para cuadrar cómo va a ser la entrega, para mirar cuántos niños van llegando. Y después se reúnen a celebrar que todo salió bien, que se entregaron los regalos, que todos los niños salieron con su regalito. Entonces es algo muy valioso que hace Don Néstor para la comunidad, para ganarse el cielo, como dice el yerno. Y pues de verdad se lo merece, se lo merece porque 18 años haciendo lo mismo sin decirle a nadie, y sacando de su propio bolsillo me parece algo muy, muy valioso para hacer en esta vida, muy bacano. Y ojalá, si usted puede, dé un poquito, que hay mucha gente que necesita más que usted. Don Néstor, cuénteme dónde le salió la idea para hacer todo esto, así rapidito. Rapidito, cuando vi por ahí unos juguetes para niños muy hermosos, entonces me salió la idea de eso. ¿Hace cuánto? En Estados Unidos, como 18 años. ¿Y lleva 18 años haciendo esto? Antes lo hacían en el municipio de Valanca, en Mojica 2, pero una vez nos sacaron corriendo de allá, porque nos fuimos de una parte para otra y dijeron, vuelvesenle por aquí, porque nos pueden atacar. Y nos dañan los carros también. Muchas gracias, que estén muy bien. Lo importante, pues, es las ganas que hay de ayudar, la actitud, el deseo que hay de colaborar. ¿De dónde es...? O sea, ¿la plata para los juguetes la saca usted o gente le aporta o cómo recoge? Yo solo la aporto y comienzo a, desde el mes de enero, comienzo a comprar diapositicos. Ah, ok. ¿Todo el año está comprando jugueticos? Todo el año está comprando. Cada que haya su promoción, yo voy y compro, sobre todo, la recluta, y hago 300, 400 regalos. Muy chévere. Hay mucha gente que hace esta labor, pero la mayoría son políticos que les gusta hacer... Ah, eso sí es cierto. Obviamente, la idea de este video no es hacer farándula, ni chicanear, ni nada, porque es que Néstor lleva 18 años. Entonces, a mí me pareció súper importante mostrar esta labor. Esa es la propaganda, que la propaganda la hace a Dios. Eso es cierto. Él ayuda de corazón y porque quiere, porque es que es muy bonito ver a los niños sonriendo y dándole las gracias y pasando una Navidad feliz. Y pues, don Néstor es un señor que hace 18 años está haciendo esto cada año fielmente. Se viene para acá. Él empezó en otros barrios y pues le dijeron que le iban a robar y está buscando siempre cómo ayudar. Entonces, es muy bacano que se riegue esta labor, que se haga. Pero es bueno que en cualquier momento del año, cuando quieran ayudar a alguien, cuando quieran dar, activen esa ley de dar. Porque primero, ayudan a alguien que necesita, que es algo muy bacano. Segundo, el universo les va a devolver eso en mayor cantidad. Y tercero, pues, se siente muy rico. Se siente muy rico darle la alegría a un niño, colaborarle a alguien. A usted, que esté muy bien. Feliz Navidad, mujer. Bueno, quise hacer miedo de esto porque es algo que me parece muy importante. O sea, uno siempre está mostrando que el paseo, que la rumba, que la cosa. Pero estas cosas, ayudar a la gente, poner como un granito de arena en la felicidad, ponerle una sonrisa en la cara a un niño. Pues, esas vainas no tienen precio. Entonces, me parece muy, muy, muy importante esto. Yo hace como más o menos cuatro años, cinco, les acompaño a repartir. Y no, pues, es un caos, pero igual los niños salen muy contentos. Y es muy bonita la labor. Listo el pollo, la labor cumplida. Niños felices. Llovió, llovió un toque, pero pues, bueno. Se hizo lo que se tenía que hacer y se repartió alegría. Y los peladitos salieron contentos. Y las niñas también. Más de 300 regalos de entrega. ¿Cuántos? Más de 300. Más de 300 regalos. Parce, es que yo no sabía que este señor cogía eso desde enero. Desde enero él empieza a reunir todos los regalos. Desde enero empieza a comprar toda la vuelta y nomás esperando para diciembre. O sea, la misión de Don Néstor durante el año es conseguir regalos para los niños. Y el man es feliz haciéndolo. Qué bacano. Uno a veces le da pereza darle a una gaseosita a alguien en la calle. Todo lo que sea ayudar y colaborar y hacer feliz a la gente nos parece súper, súper bacano. Entonces, my people. Nos vemos dentro de 8. Disfruten su Navidad que ya pasó. El año nuevo que va a empezar. Mientras nosotros estamos diciendo este año voy al gimnasio, este año viajo, este año no sé qué. Don Néstor está buscando este año regalitos para el próximo año darle a los pelados. Entonces, en esas metas que tenemos cada año pongamos una asicia chiquita de ayudar a alguien. Porque eso va a darnos mucho valor a nosotros, a nuestras vidas y pues a mucha gente que lo necesita. Muchas gracias Don Néstor por esto y por todo.